yo me acuerdo cuando apenas era un niño aquí en colombia escasos 8 9 años que nos enseñaban en el colegio a sumar a restar que nos decían que no se puede sumar naranjas con bicicletas bicicletas con peras en esa época que yo iba con mi familia a mercar cada semana a mí me tocaba encargar los productos en una alacena de la casa el azúcar con el azúcar la panela la sal con la sal y yo veía desde esa época como cada producto cada empaque tenía un precio y un gramaje diferente al otro producto por decir el azúcar venía en 500 gramos o medio kilo y un kilo tiene mil gramos medio kilo tiene 500 gramos en fin en este ir y venir de tener que mirar el rótulo de cada producto en esta lista de precios que me entregaba mi papá que tenía que mirar que los precios fueran los que correspondían y más aún luego entregarme una lista que salía de una registradora me tocaba a mí sumar cada partida y comparar el total cosa que les va a tocar hacer a ustedes ahora en venezuela ahora que el país venezolano a través de la gaceta oficial ha hecho un listado de precios que sacó un listado de precios para 25 productos hace muy poco y el sábado aclaró renovó modificó el precio de siete productos esto hay que tenerlo muy en cuenta porque esta gaceta oficial a diferencia de antes que los supermercados subían y remarcaban los precios como les daba la gana ahora y a pesar de todo lo malo que la oposición vea en este sistema nuevo que está tratando de implantar maduro hay y existe caseta oficial y cualquier modificación a lo que se estipule en él en la publicación de una gaceta por una gaceta posterior es precio oficial y es la ley porque en este momento tiene que haber una ley en venezuela para que ustedes puedan guiarse para que ustedes vayan a un supermercado y sepan realmente cuál es el precio autorizado máximo de un producto determinado porque ahora como en muchas partes de los eeuu donde hay latinos que se habla el spanglish oye ven acá oye se mezcla un idioma con el otro así está ocurriendo en venezuela que mezclan el precio con bolívares fuertes y bolívares soberanos en millones y en bolívares soberanos y hay mucha gente que no tiene ni la habilidad ni el conocimiento ni la práctica para pasar de un sistema a otro de una forma tan rápida y este spanglish está esta unión de estas dos monedas la fuerte con la soberana está creando un caos y dice que la mantequilla subió pero con respecto a qué gramaje si estamos comparando 400 gramos con 400 gramos ahí si puede haber una forma de dictaminar los precios pero si no hacemos esta correlación no podemos hacer estas comparaciones y es por eso que si ustedes se meten a google pueden hacer la impresión o la copia de la gaceta a los 25 productos regulados e imprimir con el nuevo cambio la nueva gaceta para hacer las correcciones cuando ustedes vayan a mercado en el día de ayer yo hice ese ejercicio de ir a google y aquí tengo una información que a quienes todavía no la han averiguado de pronto les pueda servir y es la siguiente una modificación de precios en los siguientes productos los huevos caja de 30 de 81 bolívares soberanos a 120 mortadela de 18 a 90 empaque de un kilo mantequilla de 500 gramos medio kilo de 42 a 70 bolívares soberanos mayonesa 500 gramos de 31 a 58 margarina de 500 gramos de 39.5 a 65 bolívares soberanos subió salsa de tomate de 400 gramos de 36 subió a 114 y la sal de un kilo de 3 de 13 bolívares soberanos subió a 31.5 y la gente dice no estas alzas tan espectaculares esto esto es inalcanzable yo estaba haciendo cálculo de esta mañana y una caja de 30 huevos aquí en colombia que un huevo pavalea en una tienda de barrio yo le pregunté a la señora de mi casa ella dice que 300 a 400 pesos del huevo haciendo cálculos el huevo a 120 bolívares soberanos vale el equivalente en colombia de 186 pesitos aquí nos vale 350 a 400 pesos para todos los que se queden por ejemplo en los artículos de aseo jabón tocador 80 gramos 24.12 bolívares desodorante de 90 gramos 150 bolívares crema dental de 50 mililitros 51 bolívares papel higiénico 4 rollos 300 hojas dobles 91 bolívares toallas sanitarias 8 unidades 50 bolívares cloro 1 litro 48 bolívares detergente de polvo 1 kilo 360 bolívares jabón de panela 250 gramos 145 bolívares y aquí mirando estos precios es casi que lo mismo que lo que estamos pagando aquí en colombia por estos productos que es la idea de maduro internacionalizar con estos precios latinoamericanos los productos de la canasta familiar los que más usan ustedes ya que antes de que ocurrieran estas medidas que le está implantando él liberó los precios de importación de más de 90% de los productos que llegan a venezuela incluyendo maquinarias él quitó este régimen que hacía ilícito el cambio de de dólares y de bolívares en territorio venezolano él puso estas subastas que se están dando cada tres veces a la semana y posteriormente una diaria 60 días y lo más importante esta tasa única del cambio de ICO que si ustedes miran realmente bajó un poco la última el último indicador 61.09 obviamente que el dólar tuve está por los ochenta y pico ochenta y siete pero miren ustedes que ya muchos empresarios en venezuela tuvieron acceso por primera vez en una subasta pública a más de un millón de dólares en la subasta del pasado miércoles es dinero que se está inyectando a la economía en todo caso cuando comparen productos en los supermercados tiendas de sus barrios impriman la gaceta oficial el listado de los 25 productos y la última modificación de la gaceta con esta alza de precios que hubo que hacerla porque si no llegan a ese acuerdo ustedes van a encontrar en los supermercados sin suministros sin productos porque los fabricantes no van a querer vender a un precio que no sea el acordado que no les den las cuentas acuerden que ahora el 7 empieza a llegar este diferencial que prometió el presidente maduro en los sueldos va a llegar a todos los servidores públicos esta porción de ese sueldo de 1800 bolívares soberanos apenas están llegando estas estas alzas en los sueldos ya se están presentando oficialmente las modificaciones de los productos es que de la noche a la mañana las cosas no se dan tan rápido en todo sistema en todo engranaje va a mandar a reparar usted su carro eso lo tienen que ensayar volverlo a arreglar volverlo a bajar hasta que finalmente el carro da el punto en que ya está listo lo mismo este sistema que está implantando maduro y los que estamos inconformes no es sino que miren a Argentina donde siguieron todos estos delineamientos propuestos por el fondo monetario internacional y por todos los países miembros de la OEA que están en contra de las políticas de maduro miren ustedes para donde va Argentina si no ensayamos nuevos métodos para la solución de problemas conocidos como el que tenemos ahora en Venezuela no va a haber forma de salir adelante nuevos esquemas nuevas respuestas porque no es lo mismo tener la fórmula para hacer un producto hace 20 años 10 años 5 años que para hacerla ahora que hay nuevos gustos en el mercado nuevos colores nuevas formas miren los niños no más que cada día el niño le va indicando al papá y la mamá que es lo que le gusta que bebida le gusta tomar que camiseta se quiere poner todo es cambiante y así está cambiando la economía en Venezuela con este nuevo sistema que está llevando a la economía a su país el presidente maduro pero por ahora nada de cuento pura gaceta oficial pégense esta gaceta oficial que aquí en colombia no existe gaceta oficial aquí en colombia como el huevo puede valerme aquí en la esquina 350 me puede valer 400 250 porque aquí no hay listado no hay regulación de precios y todo mundo se queda callado aquí nadie protesta cambie usted en venezuela le suben cualquier producto 33 33 puntos y ahí mismo todos los negocios tienen que cerrar porque la oposición tiene esto ya esta forma de manipular ya regular ellos mezclan las cosas engañan a la gente con este spanglish de los precios bolívar fuerte bolívar soberano y en este enredado donde ustedes tienen que salir a flote y bueno peguémonos de la gaceta oficial y hagan cumplir esos precios ustedes ciudadanos venezolanos aquí es de medellín colombia santiago ustedes villegas mañana con otra historia tengan un feliz día ok